Aquí viene uno de los secretos mejor guardados que he tenido de mi rutina de mañana y me ha cambiado la vida. Por años pensé que yo era incapaz de levantarme temprano. Una vez que descubrí los beneficios de tener una rutina en la mañana, mi vida cambió. Copia esta rutina y ve tu vida cambiar. Hello mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados y listos para ver mi rutina actualizada de la mañana. Si ya tienes tiempo viendo mi contenido sabrás que mi rutina de la mañana me cambió la vida, literal me la cambió y también te la puede cambiar a ti. El día de hoy te voy a compartir mi rutina de la mañana actualizada y definitivamente no tienes que seguir exactamente los mismos pasos a la misma hora, pero sí te recomiendo intentar copiarla lo mejor posible adaptado a tus horarios y te prometo que vas a ver un cambio. Número uno, me levanto a veces a las 5, a veces a las 5 y media de la mañana, desde que me dio el bicho, no me ha dado mi cuerpo como para todos los días levantarme 5 en punto, entonces me estoy dando permiso de recorrer de repente mi horario un poquito. Entonces, 5 o 5 y media de la mañana me levanto y lo primero que hago es esbozar una sonrisa. Ya eso lo tengo totalmente dominado y lo que ayuda esto es a mandar un mensaje a tu cerebro de que todo está bien. Qué distinto que suena la alarma y no quiero y hasta haces la mueca para abajo, ¿cierto? Suena la alarma y es, estoy viva, aquí estoy, esta es una página en blanco para mí. Como te lo he dicho en varias ocasiones, si esta es la primera vez que ves este tipo de mis rutinas de mañana, fíngelo. Si de inicio no te nace, es normal, llevas toda tu vida quejándote cuando abras los ojos, fíngelo. Y lo primero que debes de decir es gracias. De ser posible, haz tu cama inmediatamente. Yo entiendo que las que estamos casadas, a veces no podemos hacer la cama inmediatamente si el marido no se levanta a la misma hora. Muchas veces mi esposo y yo nos levantamos a la misma hora, entonces hacemos la cama o la hago yo o la hace él o la hacemos juntos. Pero esto también te da el control sobre algo tan sencillo como tu cama en los primeros minutos de tu día. Así que si puedes, también haz tu cama. Y te recomiendo el libro de Tiende tu cama. Es muy cortito, muy sencillo, pero muy poderoso. Si está atendida mi cama, lo que sigue es tomarme mi medicamento e hidratarme. Pasaste muchas horas dormido y estás ya deshidratado. Por favor, no empieces tu día ni con azúcar ni con café, es con agua. Así que toma agua y lo más importante, por favor, es que sea en una botella de vidrio. Sí puedes intencionar la botella. Y si es esta botella que está cargada con energía, con un cañón de orgón, muchísimo mejor. Esta es la que yo tengo aquí con la flor de la vida. Pero si no la tienes, simplemente intenciona tu agua. Pongo mis manos así alrededor sin tocarla y pienso en todo lo que quiero lograr ese día. Doy las gracias. Pienso en amor. Pienso en abundancia. Si no han visto el documental del Dr. Masaru Emoto, por favor, véanlo. Porque ahí se demuestra cómo las moléculas del agua responden a las vibraciones positivas o negativas. Eres agua. Vas a tomar agua. Intenciónala. Así que lo siguiente que hago es hidratarme. Y también hidrato mi cara. No me encanta mojarme la cara luego luego así en el agua, pero sí me echo una brisita de agua especial para la cara de un filtro excelente que tengo. Después eso hacemos otro video. Pero humecto un poco también mi rostro y esto también me ayuda a despertar. Siguiente. Estírate. Me estiro de 5 a 10 minutos porque esto también, ya lo he dicho en otras ocasiones, siento que es como ponerme así mi alma o mi energía porque todavía estoy ligeramente modorra, etc. Entonces, el hecho de estirar, de hacer estiramientos especiales, me despierta y además me pone en un estado anímico muy positivo. Me siento más derecha, más erguida, más alta, lista para continuar creándome la vida. Entonces, yo hago algunos estiramientos de algún programa que estoy siguiendo, pero en YouTube hay muchísimos que si de yoga, que si para iniciar el día, que si para cualquier estiramiento que puedas hacer sin lastimarte, por eso trata de que sea con un profesional, te va a ayudar muchísimo a terminar de despertarte en el día. Siguiente. Medito 15 minutos. Muchas veces medito con meditaciones propias que yo grabo con mi voz para mí específicas, con decretos de mi día, de mis logros que quiero, tal vez en el mes, en el trimestre. Medito, me pongo de fondo las piezas musicales que me hacen vibrar alto o a veces medito viendo mi vision board para visualizar mis metas. Estoy viendo lo que quiero lograr. Estoy vibrando. Me estoy identificando con estas imágenes en específico. Les recuerdo que ya les hice un video de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a manifestar y a visualizar mucho mejor. Se los dejo aquí arriba y de este lado. Búsquenlo simplemente en YouTube. Les va a ayudar muchísimo si es que se les dificulta visualizar, si es que se les dificulta decretar. Les va a ayudar un montón. Hay muchos estudios que demuestran los beneficios de la meditación. Te va a ayudar a estar en el aquí y en el ahora, a conectarte, a visualizarte, a ver tus metas, a sentir que ya están en camino, que estás tomando acción para que sea una realidad. La meditación también te va a cambiar la vida y sí o sí debería de ser parte de tu rutina en la mañana. Para este momento son ya más o menos las 6 de la mañana. Si aún no han despertado mis hijas, me doy mi tiempo para escribir mis afirmaciones o lo que me toca en mi diario de manifestación, que es un precioso reto de 90 días, que les recuerdo que viene tanto en foil plateado como en oro rosa. Y por febrero están al 1% y el otro 50% de descuento en lahistoriaketecuentas.com. Así que yo escribo en mi diario y está más que demostrado todos los beneficios que trae para ti. ¿No necesitas mi diario? Si lo quieres probar por estos 90 días, adelante, te va a encantar. Pero para que te des una idea de los beneficios, hubo un estudio en el que se les pidió a dos grupos que escribieran unos 5 días en un diario. A unos les dijeron que escribieran cualquier cosa neutra y al otro grupo le pidieron que escribieran algo acerca de eventos traumáticos en su vida. Las personas que escribieron acerca de eventos traumáticos en su vida presentaron una mejora en muchísimas situaciones como el estrés, el sueño, la calma, la paz mental, porque es terapéutico. Así que escribe lo que sea. Yo ya estoy muy acostumbrada a seguir mi diario porque me gusta enfocarme a manifestar, pero tú puedes escribir decretos, afirmaciones, cómo te sientes, qué quieres lograr, lo que se te ocurra en la mañana. Pero escribe, los beneficios son increíbles. Ahora, si ya están despiertas mis niñas, nada más checo que esté todo listo. Bajo rápidamente a hacerles su desayuno de siempre que dejé preparado toda la noche anterior para que sea mucho más rápido. Y como ya están grandes, solitas se ponen a desayunar ya que les entrego el desayuno y regreso a mi habitación. Pongo en un difusor aceite de menta porque esto despierta. También me echo una gotita en las manos y lo inhalo porque esto te despierta y te da mucha más energía y aparte huele delicioso. Aquí viene uno de los secretos mejor guardados que he tenido de mi rutina de mañana y me ha cambiado la vida. Y eso es que voy por mi trampolín. Lo pongo en un área designada que tengo para hacer ejercicio. Aquí en la planta alta me pongo mis afirmaciones y empiezo a saltar. Les pongo de nuevo todos los beneficios que tiene saltar en un trampolín. Son muchísimos. Yo suelo retener mucho líquido y ayuda demasiado al sistema linfático, pero además es súper amable con mis articulaciones. Te ayuda a bajar de peso, te ayuda a activarte. Entonces, lo que hago durante estos 15 o 20 minutos, si es que traigo mucha pila, es saltar con algo de música de fondo, pero también con mis afirmaciones. ¿Y qué hago? Ok, ahí les va. Jalo abundancia. Si estoy haciendo así y estoy subiendo y bajando el brazo, y jalo la abundancia y jalo el dinero, y entonces parezco Jane Fonda haciendo ejercicio y me abro paso en la vida. Las oportunidades se abren y entonces estoy... Ok, ríanse de mí si quieren, pero les prometo que funciona. Miren, hasta roja me pongo. Hago mucho ejercicio así con los brazos y entonces de repente digo, elimino las malas vibras y abrazo la abundancia. Y entonces, sí sigo videos, sigo algún programa, pero no nada más lo sigo a lo loco. En ese momento ya estoy diciendo mis afirmaciones activamente. Y estoy segura, pero segura que la energía se dobla y la intención se multiplica. Porque no nada más estoy vibrando alto y estoy afirmando. Estoy haciendo ademanes que además me están haciendo quemar calorías, hacer ejercicio y sentirme mucho mejor. Así que empiezo. Y, por ejemplo, si ese día tengo alguna junta o algún proyecto especial y empiezo, y me va súper bien en la junta y entonces hago no sé qué. El estado de ánimo me mejora un montón. Entonces, a veces me los pongo en mis audífonos para que no se escuchen toda la casa mis afirmaciones. O los dejo ahí en mi bocina. Pero, honestamente, ya mi familia sabe. Está bien que las niñas los escuchen también porque son puras afirmaciones positivas, ¿no? De que hoy me va a ir bien, hoy va a ser un gran día, yo puedo. Y desde ahí estoy afirmando, vibrando y programando mi cerebro. Y además, haciendo ejercicio. Para este momento, en mi caso muy particular, mis hijas están terminando de desayunar. May ya se sabe peinar solita porque ella está muy grandota. Sophie todavía no. Entonces bajo, ya acabaste de desayunar, perfecto. La peino, dientes lavados, su bendición a las dos y órale. Se van a la escuela y continúo mi rutina. Café. Yo no puedo vivir sin café. Hay varios estudios que te dicen que es mejor esperar a tomar café de 90 a 120 minutos después de que te levantaste. Yo aguanto más o menos una hora y media, que son estos 90 minutos. Me tomo mi tacita de café y salgo a la luz del sol. Si tú donde vives no amanece tan temprano o no hay tanto sol, por favor, prende las mayores luces posibles porque en tu cerebro se activa y empieza, digamos, un temporizador que empieza a contar 16 horas para poder empezar a producir melatonina después de 16 horas, que es lo que nos ayuda a dormir. Entonces trata de no estar en penumbra, de prender las luces o muchísimo mejor, sin lentes, o sea, sin gafas de sol. Salir unos 5 minutos, 10, por favor, a la luz directa tiene muchísimos beneficios. Entonces salgo a tomarme mi cafecito, a veces camino, a veces salgo aquí al balcón, recibo la luz del sol y mientras tanto me pongo a leer. De nuevo, aquí les pongo los beneficios de tomar la luz del sol. Son muchísimos, ayuda demasiado y estamos a veces muy peleados con el sol. Tampoco te estoy diciendo que te tires como iguana 3 horas. Son de 5 a 10 minutos y los beneficios son muchísimos. Pero en pocas palabras, tomar la luz del sol hace que tengas más motivación, que tengas estas ganas de hacer las cosas, este drive, como se le dice en inglés, esta intención. Te despierta. Le está mandando un mensaje a tu cerebro que es, oye, ya, si no estás despierto, ya es hora. Y la piel no es nada más para que se nos vea bonita, es un órgano endocrino. Entonces cuando recibimos la luz del sol producimos más testosterona y más dopamina. Para este momento ya tengo mucha hambre y me hago mi desayuno low carb. Estoy en una alimentación en este momento semi-keto, no estoy keto 100% porque no me parece llevadero, pero semi-keto bastante, bastante baja en carbohidratos. Y me hago mi desayuno saludable y termino con lo siguiente. Vinagre de manzana con canela. Te va a costar un poquito que se disuelva porque no, la canela no es muy amigable para disolverse, no sabe nada agradable. Eso sí, me lo tomo con un pitillo, popote, straw, no sé cómo le llamen en tu país, para no afectar el esmalte de mis dientes. Y no sabe rico, pero de nuevo los beneficios son muchísimos. Me ayuda a no tener picos de insulina, me ayuda al metabolismo, me ayuda a tener más energía. Es un quemador de grasas naturales la canela y el vinagre de manzana con la madre. Muy importante que tenga esta parte que se ve como que más espesita abajo. Hay que batirlo antes, hay que agitarlo, pero los beneficios de tomar vinagre de manzana son muchísimos. Y no me da tanto antojo de cosas dulces durante el día. No me da esta ansiedad por comer porque tengo estos picos de azúcar bastante regulados gracias al vinagre y a la canela. Mientras hace digestión, mi desayuno que fue bastante saludable y ligero, entre comillas, me pongo a ver en mi agenda los pendientes para el día de hoy. Me gusta actualizar, ver qué voy a hacer el día de hoy, cuáles son mis prioridades, qué tengo pendiente. Evidentemente, una de mis grandes prioridades es esta rutina de mañana. Lo siguiente es que sí me pongo a entrenar más duro, una media hora a 40 minutos después de haber desayunado y haber tal vez respondido a algunos correos. Fíjate cómo hasta ahorita estoy tocando el celular, la computadora, respondiendo alguna llamada o algún mensaje. Antes no, porque si no, me distrae. ¿Y qué es lo que principalmente hacemos en las mañanas? Ver el celular. No lo hagas. No lo hagas. De verdad, dedícate este tiempo para ti. Te lo mereces. Yo soy emprendedora. Desde hace 10 años trabajo en casa. Entonces, tengo la oportunidad de dividir mi entrenamiento. Y realmente lo hago hace poco a partir de que me dio el bicho. Si no tienes tú la oportunidad de dividir tu entrenamiento, bueno, sí te recomiendo sí o sí el trampolín y tus afirmaciones. Unos cinco minutos y después tu entrenamiento o tus afirmaciones al final, si es que al final requieres este pequeño boost de cardio. Pero ahora sí yo me pongo a hacer mi entrenamiento funcional de fuerza aquí en casa. Sigo un par de programas, pues, que pago por ellos. Son personalizados algunos y simplemente me ayudan a mantener mi cuerpo delgado y a sentirme mejor, estar más fuerte. La principal razón por la que lo hago es por salud. Esto es extra. Me pongo un calefactor infrarrojo que mi entrenador me recomendó con un difusor o un vaporizador bastante humedificador, bastante grande. Pero esto es totalmente extra. Y ahí sí, generalmente acabo empapada, ensopada. Aquí viene lo bueno. Me voy a una ducha fría. O sea, jamás pensé que yo siguiera esta tendencia, pero de verdad que tiene tantos beneficios. Lo más que te aguanto son dos minutos y medio o tres en agua lo más fría posible. Pero de verdad que tiene N cantidad de beneficios. Una ducha fría. Ya después me pongo el agua un poquito templada. Ya no la necesito de pelar pollos, que era como casi siempre me bañaba yo con el agua súper caliente, que tampoco es sano. Y ya pues me baño. Estoy también durante mi baño. Me gusta pensar, y esto siempre se los he dicho, que el agua es lluvia de abundancia. Siempre pienso en eso. Y de nuevo, me estoy programando para recibir, no para pensar en carencias. Si de repente vienen en este momento del baño pensamientos de carencia, pero de urgencia, los veo. Interesante punto de vista. Y los dejo pasar. No me engancho. No te digo que no me pase. Claro que me pasa, pero no me engancho. Dejo que se bañen. Lo siguiente es cuidar mi piel. Durante el baño también utilizo mi cepillito. Me encanta tener ya la piel súper limpia. La noche anterior me puse cremas, cosas, etc. Me gusta utilizar mi cepillito durante el baño. Salgo, me pongo también mi cuidado de la piel y termino con mi bloqueador solar. Y me pongo manos a la obra. Lo que toque en este día. Si tengo que salir, salgo. Si tengo un zoom, pues me conecto al zoom. Si tengo una llamada. Si tengo que estar haciendo trabajo de computadora y de oficina. Me vengo aquí a mi oficina y empiezo a trabajar. Empiezo mi día. Esta rutina, chicos, se puede escuchar pesada. Hay cosas que te tardas tres minutos en hacer. La cama. Tomar agua. Intencionarla. Son cosas rápidas. Yo me estoy tardando porque te la estoy platicando a mis anchas. Pero es algo que definitivamente te voy a recomendar para que lo trates de copiar lo más que puedas. Te vas a sentir enfocado. Te vas a sentir preparado. La manera en la que inicias tu día es como inicia realmente tu vida, si es que te pones a pensarlo. Porque no sabemos si mañana vamos a seguir aquí o no. Sin embargo, el día de hoy aquí estamos. Si inicias tu día vibrando bajo, ¿cómo crees que vas a estar durante el resto? Si empiezas tu día vibrando alto, no te voy a decir que tu día va a ser perfecto. Pero lo vas a ver programado de tal manera que no te vas a permitir engancharte en lo negativo. Y como ya te visualizaste y como ya hiciste tus afirmaciones y como ya te programaste para esta abundancia, es mucho más probable que tu actitud y tu inteligencia emocional ganen sobre las circunstancias buenas o malas que pueda haber. Así que definitivamente te recomiendo copiar esta rutina en la mañana. Cuéntenme por favor si ustedes tienen una rutina en la mañana y qué copiarían de esta que quitan, que ponen. ¿Les gustó mi tip del trampolín? Yo sé que sí. Así que cuéntenme por favor cómo van a modificar su rutina en la mañana y sobre todo cuando tengan más o menos unos 30, mejor 60 días haciéndolo, regresen a este video a contarme sus testimonios. Estoy segura que les va a cambiar la vida. Y si quieres saber qué son las afirmaciones y cómo incluirlas en tu mañana, les dejo a continuación este video. Si te gustó este video, te agradeceré muchísimo que me regales un like y lo compartas en tus redes sociales. Como siempre, les mando un beso enorme y nos vemos muy muy pronto.